Suena mexicana, esta zona linda y tiene mamba, escuchate bien Contigo viví engañado, pensaba que me quería, contigo viví engañado, pensaba que me quería Pero al fin me he dado cuenta, que eres falsa vida mía, pero al fin me he dado cuenta, que eres falsa vida mía Los días se han cambiado, de un modo tan diferente, los días se han cambiado, de un modo tan diferente Que tú has hecho darme cuenta, que tu amor por mí no siente, que tú has hecho darme cuenta, que tu amor por mí no siente Ya yo te olvidé, me hiciste sufrir, ya yo te olvidé, me hiciste sufrir, quiero que ese otro lo haga muy feliz Andando camino, cuenta te darán, que lo hiciste mal, te arrepentirás Que lo hiciste mal, te arrepentirás A ti te daré un consejo, quiero que lo escuches bien, a ti te daré un consejo, quiero que lo escuches bien Que por grande que tú seas, no vale nada mujer, que por grande que te vea, yo te puedo sorprender Porque si tú me olvidaste, yo también te olvidé Amigo yo no tomaba, ahora tengo que beber, amigo yo no tomaba, ahora tengo que beber Pues me siento traicionado, por esa mala mujer Pues me siento traicionado, por esa mala mujer Ya yo te olvidé, me hiciste sufrir, ya yo te olvidé, me hiciste sufrir Quiero que ese otro lo haga muy feliz Andando camino, cuenta te darán, que lo hiciste mal, te arrepentirás Que lo hiciste mal, te arrepentirás Suena Rafa Núñez Suena Rafa Núñez Los días te han cambiado, de un modo tan diferente Los días te han cambiado, de un modo tan diferente Que tú has hecho darme cuenta, que tu amor por mí no siente Que tú has hecho darme cuenta, que tu amor por mí no siente Amigo yo no tomaba, ahora tengo que beber Amigo yo no tomaba, ahora tengo que beber Pues me siento traicionado, por esa mala mujer Pues me siento traicionado, por esa mala mujer Ya yo te olvidé, me hiciste sufrir Ya yo te olvidé, me hiciste sufrir Quiero que ese otro lo haga muy feliz Andando camino, cuenta te darán, que lo hiciste mal, te arrepentirás Que lo hiciste mal, te arrepentirás Y ya yo te olvidé, me hiciste mal, te arrepentirás Gracias por ver el video.